Bienvenidos a Pasión Deportiva TV, estamos como cada lunes, vamos a resumir en una hora lo más saliente de este fin de semana, antepenúltima fecha del Campeonato Apertura 2017 de la Liga Regional. Me acompaña Federico Bárcena Fede, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal Martín? Realmente muy bien, un andar parejo como el de este campeonato, ¿no? Son sorprendidos, es una etapa linda siempre cuando llegan las últimas fechas, pero es un campeonato que en la paridad lo hace raro, lo hace emocionante, lo hace lindo. Sí, a decir verdad, varios equipos habían conseguido una buena seguida de resultados, pero cuando parecía que estaba todo resuelto, aquellos que estaban abajo comenzaron a ganar, a sumar, a aquellos que parecían no llegaban, hoy miran el campeonato de otra manera y a los que les faltaba mínimamente tres puntos, una victoria para asegurar la clasificación, todavía no lo han conseguido, ¿no? Claro, sin dudas. Y a ver, venimos de una temporada anterior en la cual uno ya, en esta altura del año, ya decía, bueno, hay equipos que están complicados con lo que es el tema de descenso, recordemos el mal andar que tuvo Esportivo La Cruz, pero este año da la sensación que los equipos que están abajo del campeonato le dan la posibilidad de despertar, de salir, de tomar un poco de aire y así también, me parece que en el medio, en la parte de quién va a ocupar del tercero al sexto lugar, ahí es donde más dudas hay, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Vecinos Unidos en esta primera parte del programa, ganó el campeón, por fin salió de pobre, el elenco de Javier Lámpara de la Bedoba, pero no le fue tarea sencilla. No, sin dudas, y deberá corregir muchísimas cosas más, pero imagino que desde la victoria se le va a hacer más fácil, se le ha venido complicando ganar a este equipo. Ayer, de momento, le digo, como lo decía uno de sus jugadores al término del partido, si el partido duraba 10, 15 minutos más, quizás se lo volvió a empatar a Belgrano, porque hay un nerviosismo que corre dentro de este plantel de vecinos, por la situación incómoda que se ve en la tabla, que hace que de momento se vaya de partido la cabeza, ¿no? Cuando parecía que había llegado la calma, entre semana, el jueves o el viernes, Federico Cabertoni también se fue del plantel, contó algunas cuestiones internas, digo, una semana complicada para vecinos, que afortunadamente pudo recuperarse desde lo deportivo e intentará que este sea el punto de partida para mejorar un poco la situación. Vamos con las imágenes, el trabajo de Pablo Cabrón en las cámaras, Federico Bárcena en la cobertura del partido, ganó vecino, volvió el triunfo y se escapa del fondo. La salida de Vecinos Unidos, que con Delevedo en el banco, hacía la presentación, ¿no? Como local, recordemos que cuando le había tocado jugar como local, hace dos fechas, lo había hecho en la cancha del Atlético Alma Fuerte, de Alma Fuerte Belgrano, y hacía también su presentación allí en el Puma o Sandívares. Bueno, y vamos a ver las imágenes, ¿no? De este partido, realidad distinta, vecinos en el fondo, Esportivo Belgrano dependiendo de sí mismo para clasificar, aunque la seguidilla de resultados adversos viene postergando ese objetivo en el equipo de Daniel Romero. Rol protagónico de Corio en el partido, va a llegar un par de veces en posición de gol, esta es la primera. Exactamente, sí, un Corio que jugó bien abierto por la derecha, en este caso, el control, el remate, y la pelota queda en el travesaño, cuando iban apenas tres minutos del primer tiempo. Y este es Juan Manuel Taler, en los cuatro minutos, el remate de Zurda, también por encima del travesaño. Exactamente, sí, iba a tener buenos primeros 20, 25 minutos vecinos, poquito de Esportivo Belgrano, que imaginábamos la idea era cederle la pelota a vecinos, pero después iba a ser más protagonista, como en esta ocasión, ¿sí? Donde llega al centro del área y después no puede rematar allí el hombre Belgrano. Tiro libre otra vez para vecinos, dice Talerbo y yo, mejor se plantea como opción para el remate Nicolás Paselli, el mismo termina absolutamente desviado. Claro, en esta ocasión era Pítero quien seguía la pelota, aparecía allí el hombre de Belgrano, era Vallejos, y la pelota la rechazaba el arquero García de Vecinos Unidos. Ahí la veo nuevamente, ¿no? El remate de Vallejos y la buena respuesta de Alex García, que está ocupando el arco de vecinos mientras dura la sanción del flaco Iván Castro. Este es Paselli otra vez con el centro, la aparición por el segundo palo de Gastón Coria, otra vez ganándole en este caso la espalda de Roberto Lanzina y la pelota que se iba a desviar. Exactamente, y en este caso le iba a quedar a Barcelona, que no la puede terminar de envolver bien a la pelota con su pie, el remate se va al lado del palo. Centro de Matías Pítero, la habilitación en este caso para Adrián Jiménez y el ex náutico Fitzsimons, que termina desperdiciando esa posibilidad del remate del número 7 por encima del travesaño, cuando García hacía el paso justo para achicar el ángulo de definición, ¿no? Exacto, y este iba a ser un momento interesante de Esportivo Belgrano. Sí, el centro, el rechazo allí no terminaba de ser del todo bueno, y el número 5 de Esportivo Belgrano remataba y la pelota se iba a ir zarquita, ¿no? Hablamos de Fabio Ledé. Sí, un Vallejo muy participativo en ese momento del partido. Acá no hay penal, el árbitro entiende que no, ¿eh? Después remata Joel Maldonado, aparece Pítero, la pelota da en el travesaño. Vamos a ver la jugada nuevamente, ¿eh? Ahí vemos, Vallejo, va el defensor abajo, este es Maldonado, para mí ahí hay falta. Remata Pítero de Zurda, pega en el travesaño, pica, le queda Jiménez, y después Jiménez con el cabezazo por encima del travesaño, la más clarita Esportivo Belgrano en ese primer tiempo. Sí, sí, la más clara de todos, pero iba a llegar esta jugada, ¿sí? Con Paselli por izquierda, el centro, el árbitro se lo termina dando al propio jugador, al 11 de Vecinos Unidos, da la sensación, en realidad, no es la sensación, pero termina pegando en un hombre de Belgrano, para el árbitro fue Paselli, finalmente, el quien a los 42 minutos ponía el 11. Roberto Benzina en contra, ¿no? El gol para el Vecinos Unidos, la apertura del marcador para ir a descanso en ventaja, sin embargo, eso tampoco le dio un trabajo sencillo por el segundo tiempo, ¿no? No, no, sin duda, llegaba a este centro pasado, lo tiraron adentro del área y después el rechazo allí, ¿no? De uno de los hombres de Belgrano. Pero no fue gol de milagro, ¿eh? No, no fue clarita esta, ¿eh? De milagro no fue gol ahí mismo. El cabezazo... Es Barcelona quien la mete el medio, ¿no? Sí, y Coria creo que es el que está debajo del arco allí definiendo, por encima del travesaño, chance clarita para el Vecinos Unidos, que la desperdicia, y después los goles que no hacen un arco, lo sufrí en el propio... Aparece Matías Pítero, pero esa definición abajo, y el empate para el Esportivo Verano es más fuerte. Exactamente, sí, una jugada por izquierda, allí es Jiménez quien intenta controlar, pero lo termina habilitando a Pítero, quien llegó de frente al arco, un peligro dejarlo a un jugador como Pítero solo allí dentro del área, facturaba, ponía el 1-1. Siete minutos al segundo tiempo, Iván. Exactamente, y va a venir la reacción de Vecinos Unidos, en este caso una pelota que queda allí bollando, aparece el Nico Pacelli, y de zurda pone allá abajo la pelota para anotar el segundo gol de Vecinos y poner el 2-1. Cinco minutos después del empate de Matías Pítero, el de Pítero fue el cuarto gol en el campeonato, llegaba este tanto para el Nico Pacelli, que no había convertido en el torneo, y convierte dos porque la anotaron el primero él en este partido del Esportivo Verano. Otra vez la ventaja a Vecinos Unidos, el tiro libre de Gastón Torres se iba por encima del Travesa. Exactamente, iba a empezar a mover el banco, en este caso iba a ser Simón Anrici, el hombre que iba a ingresar en Vecinos Unidos. Sí, lo mostramos porque va a terminar siendo este jugador y juvenil, el que tiene un protagonismo interesante en la definición del partido. Dejaba su lugar el número 8, Rodrigo Barceló. Sí, un 8 que jugó de 9 por momento. Está con delante. Por momento no, fue allí uno de los hombres de ataque que tuvo Vecinos Unidos, llegaba a esta jugada en la cual García cortaba y se quedaba con esa pelota arriba. Bueno, pero ahí un Belgrano más a la carga barraca, ¿no? El compromiso, el centro de Bahir Magnini, el cabezazo de Joel Maldonado desviado, es como que en este momento se veía venir el empate del Celeste, ¿no? Porque lo buscaba y eso era lo que decíamos, la reacción que se daba y como en esa jugada que pasaba Sarkit. Bueno, más acciones el taco y Bahir Magnini que define el primer palo, muy buena definición del 16. Para poner el 2 a 2 iban exactamente 33 minutos del segundo tiempo cuando 2 a 2 estaba la historia y aparecían los fantasmas otra vez en Vecinos Unidos que le está costando mucho ganar, ¿no? Claro, porque veía como cada vez que sacaba diferencia Belgrano reaccionaba y finalmente, bueno, iba a llegar este gol. Ya estaba Sarqueira en cancha, muy buen centro de Sarqueira y la aparición de Simón Enrici, ¿sí? Para festejarlo así de esa manera, era el 3 a 2, ¿sí? Para vecinos. Gol determinante, otra vez Enrici convirtiendo en un gol para una victoria de Vecinos Unidos, necesaria, como aquella ante el náutico Rumipal en el cierre de clausura donde Vecinos salió campeón, en este caso con el objetivo de salir del fondo. El gol de Simón Enrici, después va a tener alguna chance más, pero el árbitro le iba a bajar la persiana y ganó Vecinos en casa ante un esportivo verano que necesita 3 puntos, pero se le complica sacarlo.